Vídeo presentado por GetArkade Creator Team Mira, ha puesto Symbiosis con Saori Intercambia vida para ganar velocidad Y se va a afunar algo seguramente Que se va a reventar la exclamación O va por la exclamación Que no le ha hecho nada de daño Se cargó a Persephone WTF Si la guay yo, tío ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Pero qué es eso? Se comió todo el daño Persephone Amigos Muy buenas chavales Y bienvenidos Si os habéis quedado igual de flipados que yo Bienvenidos al club Estamos viendo las maneras en las que se puede One-shotear a Persephone Y encima, para colmo Es que son one-shoteos de manera indirecta No es la única partida la que ha pasado De hecho, en la final de Yamir China De hoy, también ha tenido lugar Os voy a enseñar las dos partidas Las vamos a analizar un poco Vamos a ver el por qué pasa esto Y vamos a ver las posibles soluciones ¿Vale? Vamos un poquito a analizar todo Lo primero, si meto los mismos cardíacos abajo Tienes el botón para suscribirte a la campanita Para que actives todas las notificaciones Tal junto a las promociones que tenemos con Huawei Recuerdo, miércoles, jueves y viernes Vais a tener un 15% de cashback directo En todas vuestras compras El resto de día de la semana Vais a tener 10% de descuento Y aparte, abajo en la descripción del vídeo Tienes dos enlaces Es uno para reclamar 18€ En cupones de descuento Para cada día Y el otro Si hacéis un gasto acumulado De 80€ Vais a tener un cupón En PaySafeCard De 25€ De descuento Bueno, 25€ de regalo Para que lo gastéis En lo que queráis Poneros cómodos ¡Que empezamos! Bueno, chavales Ese extracto de vídeo Que hemos puesto al principio Era un extracto De la semifinal De Yamir China Que casté ayer con Akkad Y la verdad es que yo me quedé Bueno, tanto Akkad como yo Nos quedamos los dos alucinados ¿Vale? Vamos a ponernos un poco en contexto ¿Por qué pasa eso? Pues veréis Vamos a buscar a Persephone Y la tenemos aquí A esta buena mujer Y sería Todo en función A la tercera habilidad ¿Vale? La tercera habilidad Es la resurrección Y todas las cosas Y dice que cuando La reina de Inframundo Está en el campo de batalla Todos los compañeros de equipo Incluida las invocaciones No van a recibir más del 20% De su HP máximo Como daño Y ese exceso de daño Va a correr a cargo de Persephone Quiere decir que cuando Una unidad Un enemigo Nos ataca A una unidad propia Solo va a recibir Nuestra unidad Del 20% de daño Y el otro Tanto por ciento Que sea el 80% restante Lo asumiría Persephone De ahí que Persephone sea Evidentemente Una unidad Con una ficha De categoría SS en salud Con una categoría Base bastante elevada Y una salud Que puede llegar A los 130k Añadido A las ballenas De Yamir ¿Vale? Tienen 120 130k añadido Y ya sabéis Que se multiplica Por dos más su base O sea Es algo muy loco Pero luego Dan lugar Ciertas circunstancias O ciertas cosas En el terreno de juego Que hacen que tu Perspectiva hacia Persephone Se pueda ver alterada O modificada Vamos a volver a ver Los vídeos más detenidamente Para que veáis un poco Esa interacción ¿Vale? Vale, ok Este es un trozo Que he hecho la grabación ¿Vale? Lo he puesto en el reproductor Para que me permita Dar pausa En el momento Adecuado Y vamos a ver Empieza la batalla ¿Vale? Vemos a un equipo Brillo Clásico Brillo Con Ophiuko Bueno, Artemis Evidentemente Ophiuko Doco Divino El Toro Y Alon Y hay otro ahí Que no le termino de ver bien Vale Arayashiki Perdón Vale Bueno, pues empieza Haciendo focus Directamente sobre la unidad Que va a poner Las marcas de hielo En este caso Sería Camus Renacido Y se le lleva ¿Vale? Va con fucsia Pero no es suficiente Porque contamos Con dos cosas Importantes La primera Es que La Artemisa Rival La Artemisa Del equipo azul Va con Elfo de sangre ¿Vale? Va reduciendo Las defensas Ahora vemos Que va a sacar El alma ¿Vale? Esta partida Pertenece a la final De Yamir China ¿Vale? Saca el alma ¿Ok? Y llega El turno De Alon Ahora fijaros Lo que va a hacer Alon Y fijaros En Perséfone ¿Vale? Vamos a ver Ahora es cuando Va a pegar Alon En la habilidad De juicio Y pega Sobre el alma De Hasun Os podéis imaginar Lo que pasa ahora Plum ¿Qué había ahí? Había una Perséfone Había una Perséfone Con 80 libros azules ¿Vale? Había una Perséfone Y ya no la hay El alma De Hasun Está Prácticamente llena Porque como sabemos El 20% Va al alma Y el resto Perséfone Pues ahí habéis visto Lo que ha pasado ¿Vale? GG O sea Es increíble ¿Vale? Vamos a acabar la partida Y vamos a entrar Y vamos a entrar En la siguiente Vale Ok Estamos entrando En la siguiente partida Exactamente Algo parecido Un team Muy parecido Muy similar El equipo brillo Que permite Alon cargarle En primera ronda Ya vemos Artemisa Ophiuko Canon De Géminis Araya Alon Y Caín ¿Vale? Y en este caso Pasa pues Prácticamente Algo parecido Tiene también A un Artemisa Con elfo de sangre Reduciendo mucho Las defensas A unidad Eso también Acaba influyendo Supongo Y vamos a ver Vale Empieza el equipo rojo Activando a Himno renacido Caín está en estado de sueño Canon entrará pronto Pero bueno Vemos que empieza A atacar Y empiezan las reducciones De defensa ¿Vale? Vemos que Ha hecho Focus Ha hecho Objetivo Directo A la exclamación Evidentemente La exclamación Pues es la unidad Que puede Matar a Alon Entonces se tiene que Deshacer de él ¿Vale? Entonces va por él Pega básicos Pum pum Va pokeando Y con Mood Directamente dice Venga voy a proteger Vale Quiere intentar proteger A su exclamación Pero sigue el asedio Sigue el asedio Sobre la exclamación Y ya tenemos A Alon Transformado Ronda 1 Equipo brillo Dobles turnos Etcétera Etcétera Y ahora Vuelve Ahora ya con su otro turno Asiste a Artemisa Y intercambio de vida Vale Intercambio de vida Entre Saori Y veréis ahora Lo que pasa Pega A la exclamación Y Tachán La exclamación Recibe 48.802 Puntos de daño El 20% ¿Dónde está Persephone? Así me he quedado yo Así me he quedado yo Chavales Bueno realmente Ves estas cosas Y enseguida Te entran las dudas Vale Yo tengo Muchas dudas Con Persephone Muchas dudas Sobre su armado Sobre su rentabilidad El hecho de invertir 24 28 32 libros Verdes En armar a esta buena señora Para que Pase eso Para que te la puedan One shot A las primeras de cambio Para que su daño Con las semillas No sea muy elevado Etcétera Etcétera Con un Sun divino Y con la fortaleza Inexpugnable Protegiendo a Persephone Podemos salvarla De ese golpe Quiero entender que sí Pero no estoy 100% seguro O incluso Con un Sion Sapuri Poniendo el escudo Es capaz de Aguantar O resistir Ese daño No he hecho las pruebas No he tenido ocasión De probarlo Y de comprobarlo A ver si puedo Con Cax hacerlo Pero más que nada Os quería enseñar Esa interacción Que sepáis Que eso se puede dar En la partida Que sepáis que Persephone Es una pedazo Unidad de la hostia Pero no está exenta De que ciertas unidades La hagan counter fuerte ¿Vale? Entonces todo esto Lo tenéis que saber Para si os enfrentáis A una Persephone Saber cómo actuar Para si usas Persephone Saber cómo salvaguardarte Etcétera Agradecimiento A mi hemos creado que es Abajo botón Para que te suscribas Campanita A todas las notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!